Hoy hablaremos de caída libre. ¡Comenzamos! El otro día iba caminando en el parque cuando de repente me regalaron una pequeña sorpresa. Y como de todo lo malo siempre surge algo bueno, pues se me ocurrió hablar de caída libre. Todo cuerpo que cae libremente al vacío, su aceleración será de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre y cuando inicie con una velocidad igual a cero. Así es, los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, por eso es que consideramos el valor de la gravedad. Otro aspecto importante es que su velocidad va aumentando de manera uniforme con respecto al tiempo. O para que lo puedas entender, la velocidad de los objetos aumenta 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por cada segundo de la caída. Así es que te presento el sistema de referencia en la caída libre. Te puedes imaginar un plano cartesiano, y este sería el punto de inicio, el cual lo vas a encontrar como velocidad inicial igual a cero, ya que parte del reposo, y a este punto se le va a llamar velocidad final. La aceleración siempre va a ser constante, y va a ser igual al valor de la gravedad. Y por ser una caída, por supuesto que tiene que haber una altura. Para calcular este tipo de problemas, se utilizan las siguientes fórmulas. Donde T es de tiempo y su unidad de medida son los segundos. H es de altura y se mide en metros. La letra V es para calcular velocidad y su unidad de medida son los metros sobre segundos. Reconozco la importancia de este tema en física, así es que he decidido realizar varios videos, para que aprendas a utilizar cada una de las fórmulas. Así es que no te pierdas esta increíble serie. Te dejo cada uno de los links en la caja de la descripción. Y el día de hoy vamos a aprender a calcular el tiempo. Accidentalmente se deja caer un ladrillo desde un edificio en construcción, de una altura de 80 metros. ¿Cuánto tiempo tomará el ladrillo en llegar al suelo? Considera el valor de la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero es recolectar todos los datos posibles. Tenemos una altura de 80 metros, y en este caso la gravedad está redondeada a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y con estos datos se puede obtener el tiempo. Ahora viene lo más importante, la fórmula. Así es que te presento la fórmula para obtener el tiempo. Ya te la aprendiste, repite conmigo. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura entre la gravedad. Una vez más, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura entre la gravedad. O si quieres aprendértelo de esta manera puede ser muy divertido. Tengo la raíz de dos hermosos gatos. Ahora vamos a hacer la sustitución y las operaciones. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 80 metros entre 10 metros sobre segundos al cuadrado. 2 por 80, 160 metros. Y 160 entre 10, igual a raíz cuadrada de 16. Y queda en segundos al cuadrado porque cancelamos metros con metros. Por último, realizamos la operación de la raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, el ladrillo tomó 4 segundos en llegar al suelo. Demasiado fácil, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal!